¡Vamos, pimba, pimba! ¡Vamooos! ¡Toma, que la peto! ¡Hola! Perdona, se te ha caído algo. La sonrisa. No, mira, somos de una ONG nueva. Estamos acreditados y de todo. Se da a los negritos y nada, quiero que les veas. Mira cómo están. Mira qué tripas tienen. Son de hambre, no es de comer. Y yo creo que tú les puedes ayudar de una manera muy sencilla. Solamente poniendo tus datos, tu lugar de cuenta y poniendo un dinero al mes, tú les ayudas. Ah, vale. Ok, mira, pues yo... Firmes aquí y te olvidas encima. Bueno, pues todo lo que sea. Salvar el mundo, yo, adelante. Bueno, salvar el mundo, limpiar conciencias. Salvar el mundo, no sé si es. Pero algo harás. Ya, ya, ya. Nada, nada. Con otra cantidad, aquí, encima, si lo rellenas, te llega una cartita del niño en Navidad. Entonces, muchas gracias, te ha comido roc y esas cosas. Vale, oye, mira, yo si firmo, es para que merezca la pena. O sea, si no pasó. Bueno, algo harás. Es que si te tengo que contar lo que tienes que hacer realmente... No, a ver, dime qué hay que hacer, de verdad. Yo es que si esto no vale. Bueno, de verdad, lo que hay que hacer es acabar con esta cooperación existencial. Y va la tía y me dice que hay que romper con el modelo clásico de cooperación, que hay que romper con ese rollo de países norte y sur, de países ricos y pobres, ¿sabes? Que eso solo favorece la desigualdad y así no vamos a poder ver al resto del mundo como iguales. Que la cooperación no puede ser que unos países con dinero decidan dónde y cómo se van a hacer las cosas. Eso es como colonizar el mundo. Vaya movida, tío. Eso es. Es que hay que romper con el rollo asistencial y dejar de pensar que estamos ahí para ayudar. ¿Pero qué tiene que ayudar? Pues que te sientes superior. Ese no es el punto. Tienes que estar al mismo nivel. Eso es cooperar. Cooperar es que tú peles las patatas y te dejes de rollo. Es que está quedando esto bien. Vale, al final, pero me entiendes, hay que acabar con la caridad. Si alguien tiene hambre, pues le tienes... No le puedes dar un pescado. Le tienes que enseñar a pescar. Bueno, pero eso es de toda la vida. Eso me decían ya la iglesia. Jodeaita, que no me entiendes. Que hay que cambiar la cooperación. Necesitamos una cooperación mucho más política y mucho más comprometida. Que deje de poner parches y valga para cambiar las cosas. Hay que ir a la base del problema. Claro que sí. Si la culpa es del patriarcado y del capitalismo, que se encargan de dominar a las mujeres y joder el planeta. Eso es, eso es. Eso mismo digo yo. La cooperación tiene que servir para entender el mundo, para entender dónde vienen las injusticias, la pobreza y, sobre todo, para tener una actitud crítica ante la vida. Entiendes esto que te estoy diciendo, ¿no? Sí, sí. Yo cada vez que sale algo en 6.org, firmo. ¿Eh? Esto te va a durar un poquito. No estás entendiendo nada. Estamos enfrentando problemas. Vale, es el cambio climático, el hambre, las guerras, las persecuciones, los desplazamientos forzados, ¿sabes? Son problemas que es que están ahí, te están afectando, es que nos afectan a todos. Y hay que implicar a la gente, ¿sabes? Hay que crear alianzas. ¿Te queda bien la deportiva? Pues me hace un poco de daño aquí. Vale, pues te voy a coger otra y... Pero, ¿entiendes lo que te estoy diciendo? No estás sola, hay que movilizarse, hay que salir a la calle, hay que implicar a la gente. ¡Hay que cambiar esto! Cooperación o muerte, los polos se derriten, el Amazonas se va a la mierda. Cooperación o muerte, no hagáis pozos, que luego no se usan. Hola, hola. ¡Ey, hola! ¿Qué estás haciendo? Lo que me dijiste de cambiar el mundo. Bueno, yo no te dije que te hicieras un profeta de la cooperación, ¿no? Ah, ¿no? ¿Y qué tengo que hacer para cambiar las cosas? Pues de primera es bajarte de aquí. Ah, sí. Es un poco loco y hay que ir gritando por la calle. Claro, yo quiero cambiar las cosas, pero ONGs ya he visto que no. A ver, ONGs hay de todo tipo, no todos mando el terror, también hay ONGs buenas que quieren transformar el mundo. O sea, me meto en una. Bueno, ¿te puedes meter un OG o un movimiento social? Ah, no conozco. Hay de todos los tipos. Mira, tienes anticapitalista, antimilitarista, ecologista, feminista, animalista, lo que tú quieras. Ay, qué bien. Mira, tú coges la que más te guste y te metes. Incluso puedes juntar una y otra, dos, tres, las que tú quieras. Lo que yo estaba diciendo de las alianzas. Sí, algo así. Vale, venga, va, pues me meto en uno. Venga, dime uno, el mejor. Mira, eso no te puedo decir, eso no es así. Bueno, pero tú tendrás un favorito. Yo tengo un favorito. Pues dime ese. No puedo. A ver, yo no me quiero meter en uno y que no valga para nada. Quiero meterme en un movimiento social. Mira, yo seguro que es buenísimo que encima a una como a muchos más. Venga. La verdad que es el mejor, pero no sé si decírtelo aquí, ahora...